Por tu salud. ¿Para qué? Para gozar de una buena salud cardiometabólica. Vean ustedes que estas recomendaciones vienen de la base de la evidencia científica que eso quiere que las personas que caminan constantemente, inclusive si es que no hacen actividad que puede ser, digamos, extremadamente cansada, simplemente caminar va a ayudar a reducir todos los indicadores y marcadores que nos pueden ayudar a desarrollar diabetes. Por eso es que es importante que usted desde su casa entiende y valore que la calidad de vida, el hecho de compartir con ustedes, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, depende de sus hábitos. Hábitos saludables van a hacer que, por ejemplo, la glucosa en sangre disminuya. Nosotros al hacer ejercicio vamos a movilizar la grasa de nuestros depósitos y las vamos a quemar esas calorías. Y en ese sentido, pues vamos a aumentar nuestra capacidad para tener una mejor función cardiovascular. En el 2018 se publicó un estudio muy interesante que hablaba sobre cómo las personas que caminan constantemente, que pueden dar inclusive 7 mil pasos, ahora los relojes miden la cantidad de pasos que podemos dar, pueden reducir el riesgo de desarrollar un infarto, diabetes o un stroke ya en más del 15% siempre y cuando hagan ejercicio. Y si es que esto se acompaña, por ejemplo, de una dieta saludable en donde nosotros reemplazamos la gran cantidad de carbohidratos que usualmente comemos con proteínas y obviamente con vegetales en nuestra dieta, vamos a tener una mayor probabilidad de que nosotros empecemos nuestra edad adulta o nuestra vejez con una buena salud, buena presión arterial y obviamente pues tener una mejor calidad de vida. Si usted en su casa empieza a mejorar sus hábitos, dejar un poquito los carbohidratos, dejar los azúcares, dejar las grasas y empezar a hacer ejercicio, usted va a tener una mejor calidad de vida y todos nosotros una comunidad más saludable. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.